Ya que el video pasado tuvo mas de 4500 likes, en este video chicos les voy a pedir 3743 Y si llegamos a esa meta, seguiré trayendo packs de texturas que ustedes mismos hagan, pero que me los hagan a mi O sea, con temática de quesillo Pero para la próxima semana posiblemente y esté trayendo 3 packs de texturas chicos Mándenme en el tweet que les voy a estar dejando en la descripción y en el comentario fijado Mándenme los texture packs más fails, más horrorosos, más horrendos que tengan para probar la semana que viene Bienvenidos chicos a un video más, el día de hoy estamos nada más y nada menos en el video que muchas personas me estuvieron pide y pide chicos Exactamente estamos en el video en donde le hago review a packs de texturas hechos por ustedes, pero con temática de quesillo Así es que bueno chicos, el día de hoy nos vamos a enquezar un poquito en este video Espero les gusten todos los paquetes de texturas y obviamente el crédito de todos los creadores de los 3 paquetes de texturas que voy a usar el día de hoy Estarán en la descripción Chicos, otra cosa, si quieren que haga otra parte de reaccionando a texture packs que ustedes hagan en base a quesillo Por favor, peten y dejen demasiados likes en este video Así es que como primer lugar, antes que nada, vean este menú chicos El primer paquete de texturas que tenemos por acá se llama CTMPad El creador es Ragnare, el día de hoy chicos estamos en el servidor de Kailuz La IP y las redes sociales también del servidor en el que estamos jugando el día de hoy Van a estar en la descripción Chicos, empezamos con este hermoso paquete de texturas Miren, algo de lo que te puedes confundir chicos es de que la armadura de día Bueno, la espada y la armadura también, como la temática es amarilla Pues te puedes confundir con la de oro Pero, por ejemplo, la armadura de este paquete de texturas es muy naranja No te puedes confundir con la de oro Así es que chicos, vamos a matar primero a Kiwix Las partículas me recuerdan mucho a un texture pack que yo tenía hace años El cual me gustaba demasiado, el cual lo usaba demasiado Pero, no me acuerdo el nombre de ese texture pack Y esperemos al jovenazo que está de este lado En la parte del centro hay una persona No sé por qué ese compañero se cayó Se cayó de los nervios ese joven Y vamos a llegarle a la parte del centro al jovenazo este que está aquí Que es Adrián, por cierto Hay muchas personas chicos que me hicieron un pack de texturas Y que no salieron en este video Entre ellos Adrián Adrián es el creador de un texture pack que me lo hizo Con todo el cariño, con todo el amor que me tiene el jovenazo Adrián Pero, la cuestión acá es que no todos los paquetes de texturas salen en la review ¿Por qué? Pues porque no puedo hacer review de 10.000 paquetes de textura Ok chicos, así es que lo que tengo que hacer es seleccionar los mejores paquetes de textura Y esta vez pues estamos con tres Si quieren otros tres, pues ya saben Dejar mucho apoyo en el video chicos Se están matando, se están asesinando ¡Ey! ¿Vemos a un team? Estamos presenciando a un team por acá Vamos a ver si yo los puedo matar al team o no Los puedo matar o no los puedo matar Los puedo matar o no los puedo matar Creo que no los voy a poder matar chicos Tengo un corazón y medio ¡Ey! Creo que ya no son team eh Creo que ya no son team ¡Ey! Pero ¡Amigos! Puedo perder No sé por qué los bloques estaban en otro lugar Que me empujen Me empujaron con la calle amigos No lo puedo creer Ok, siguiente partida chicos El mapa de Shire Ya saben, uno de mis mapas favoritos de Hypixel Este servidor creo que fue en el que les comenté Que era el servidor que tenía mapas de Hypixel Y que se parecía demasiado al servidor Obviamente tiene sus cosillas, sus detallitos Y pues no es full Hypixel, ¿saben? Pero bueno Chicos, el pack de texturas como pueden ver El pasto, el pasto se ve muy verde Se ve muy bonito Es lo que me gusta de este pack de texturas Es que es hermoso Se ve demasiado bueno De este lado hay otra persona Tenemos Sharnes 2 por acá Lo vamos a matar y asesinar Espero que nos deje manzanitas Si nos dejó manzanitas Porque nosotros no teníamos eh Nos la comemos ¡Ey! No se comió Es que dejé de cliquear Dejé de cliquear amigos Vamos a matar a ese hombre En vez de matarlo Lo sacamos volando A que se salvara el jovenazo Ah miren Le mandamos un saludo a Camilón O sea, es mujer Normalmente tendría que ser Camila No, no Pero es Camilón Porque tiene pingón Y es tremendo trapo El pide Tenemos lava Lo podemos trapear WTF Y este men Lo matamos Dime que lo matamos Por favor Ahí está Lo asesino Lo asesino Últimos hits Ahí está Y de este lado hay otro No sé si este es el que estaba enredado ahí Creo que no, ¿verdad? No lo sé ¿Lo mato o no lo mato? ¿Lo mato o no lo mato? Cañazo Lo matamos por daño por caída No perdemos la intensidad chicos Y vamos a matar al tercero Al tercero Lo mato Dime que lo mato por favor Que si yo tú puedes Creo que este también estaba peleando con alguien Así es que no tiene tanta vida Creo, ¿eh? Tampoco es como que sepa Tampoco es como que yo sea el dueño de Minecraft Y sepa lo que está pasando Lo mato o no lo mato Lo mato o no lo mato Ahí está Buenísima Ey, no iba full de vida Este vato no tiene casco Así es que esa es mi ventaja que yo tengo ¿Lo puedo matar o no lo puedo matar al chaval? ¿Lo puedo matar o no lo puedo matar? ¿Lo maté? ¿Lo asesiné? ¿Lo decíse, eh? Le mando un saludo a Diego ¿Cómo está Dieguito? Le mando un saludazo Pero usted tiene que morir, Diego Lo siento Le mando una cubeta Para que se vaya con una cubeta A ver, vamos a tomarnos fotos con el finalista Miren, vamos igual, ¿eh? Espada de hierro encantada Y armadura de diamante Él creo que la lleva encantada Yo no la llevo encantada Así es que Lo siento, lo siento, joven ¡Eh! Lo pude haber trapeado Pero no lo trapeé ¡Eh! Pero ganamos la partida aún así ¡GG! Siguiente pack de texturas, chicos El caco pack Creado por Luisito ¡Uy! 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 Este sí, lo es épico Vamos a ponernos armadura Y algo que me encanta De este pack de texturas, chicos Que hizo Luisito Ahorita lo van a ver En cuanto vayamos Full diamante Así voy bien No me digas que me... Es que estoy imbécil, amigos Vean Lo épico de que Vayan full diamante, amigos Es de que todos son quesillos, ¿sabes? Yo tengo la armadura Casi full diamante Y soy un quesillo Soy un quesillo Saltarín Soy un quesillo alegre Así es que Cuando vayan full diamante Con este pack de texturas Automáticamente van a tener Un skin Que digamos que podría ser yo, ¿sabes? Así es que ¡Uy! No Dios mío Aquí hay 10 mil personas No lo puedo creer, amigos No lo puedo creer Yo, miren Rapiñita, rapiñita épica Que me voy a marcar por acá, ¿eh? Porque que yo sepa No tienen tanta vida Mato a uno Crisper, por favor, venga Vení, guacho, vení Lo mato o no lo mato Lo mato o no lo mato al chaval ¡Ey! ¿Y su cabe? ¿Hola? ¿Con su cabe? Y ahora sí, chicos Somos completamente unos quesos Tenemos skin de quesillo Armadura de quesillo Y se ve épico Y la espada de quesillo, es verdad Es que se ve épico Este pack de texturas Luisito 10 de 10 El chaval Sammy el gato Es también un quesillo, ¿sabes? Es que se ve épico De hecho, ya nada más quedan dos personas Aparte de mí Nos tomamos una foto con este quesillo Sammy el gato quesillo Si no se laggeara Ya lo hubiera matado, ¿sabes? Mira, ahí Aquí ya lo hubiera matado, güey ¡Ah! Me choca Y es que es la última manzana que tengo ya Y este vato tiene un buen de manzanas ¡Ey! Es que se gelea, ¿sabes? O sea, le da tiempo de escapar ¿Cuántas manzanas tenía el vato? Chicos Siguiente partida Si las botas no nos tocan No importa Porque las botas Digamos que no llaman tanto la atención Y no importa Y de hecho, como no tengo botas Pues se ve mi skin Y mi skin de qué está hecho Exactamente, chicos De quesillo Voy a matar a quesillo Porque quesillo Saben ustedes perfectamente, chicos Que solo hay uno Aparte, vean lo que tiene Tiene mis botitas de diamante Que me decían falta a mí Hola, Cris ¿Cómo estás? Ustedes quieren morir, ¿verdad? Vamos a subir de este lado Cris Lo van a matar por ahí Me decían Lo mato Dime que lo mato, por favor ¿Lo mato o no lo mato al chaval? Ahí está Lo mato ¡Nos llegaba otro! Pero este quesillo Creo que no tiene mucha armadura ¡Hijo de su madre! ¡Ey! De este lado hay otro Lo mato, no lo mato Lo mato No tiene buena armadura, ¿eh? La de diamante Que sí es muy buena Igual no me quejo de nada Lo vamos a sacar volando Con la pura manzana Le mando un saludo Lo siento por no tomarme foto Con usted, chicos Pero ya saben perfectamente Que yo lo que quiero Es intensidad en esta partida Miren, aquí vamos a rapiñarla Como cerdos Matamos a uno Matamos al otro Es que yo me siento sucio En esta partida, chicos Porque estoy jugando muy ratón ¿Qué está haciendo? Ok Full iron se nos enfrenta Pudo haber abierto los cofres Pudo haber visto Que había cosas de diamante Por ejemplo, aquí hay miles De cosas de diamante tiradas Pero no La gente se viene acá A jugarnos así sin cosas ¿Ok? Creo que este es el último No, no es el último Quedan tres personas aparte de mí Se me hace sorprendente Que la gente aquí Esté jugando muy raramente Esté campeando tanto Y nosotros no nos demos cuenta De en dónde están Quedan dos personas ¡Conclo! ¡Queda Conclo! ¡No, Conclo! ¡Mi infierno! Mi infierno se hizo presente En esta partida Ah, sí, mira Ahí está Franillo Y ahí está Conclo Yo lo que voy a hacer es Pasar desapercibido de Conclo Miren, aquí está un hombre Aquí está un hombre El cual va a morir A manos de Quedanillo Literal, a mano Bueno, ya no a mano Fue a cañazo Pero bueno Ok, está en la valla ¿En dónde es la...? Ah, aquí está Conclo Hola, Conclo ¿Cómo estás? ¿Por qué nos campea tanto? No entiendo No entiendo ¿Te imaginas que por los críticos Nos gane? Sería increíble Conclo, the best player In the world Último texture pack, chicos Yo, como siempre El tercer texture pack Al que le hago review Es el más epic Quedanillo 16x Hecho por el señor Sores Empezamos Se me va la voz Ah, miren Es al revés Lo de los corazones Y nada más Díganme, chicos Si este pack de texturas No tiene el mejor cielo De atardecer del mundo Es el mejor Vamos a taponear este hombre No tengo espada Literal, no tengo espada Hola, Jesús Ah, ya me dieron espada Jesús, gracias por darme su espada Voy a tirar esto Voy a ponerle espada Uy, con charnes 12 De momento le voy a hacer team a Jesús Hola, Gualdito ¿Cómo está? Vean las partículas Están hermosas Están muy finitas Al menos a mí Me gustan mucho Y como les estaba diciendo Los corazones están al revés O sea, en vez de que todos los corazones sean rojos Y los dos sean amarillos No, aquí todos son amarillos Y los dos son rojos Detalles muy buenos De los packs de texturas Casi me mata el joven Waldo Le mando un saludo a José Lo siento, José Por matarlo Por rapiñarle No sé qué va a hacer usted Pero creo que lo voy a alcanzar a matar Jovenzazo José Creo que usted tenía muy poca vida Por lo que veo Tenía muy poca vida Y este men llega de rapiña Este men llega de rapiña Gracias por la manzana, jovenzazo Pero es que yo no necesito manzana ¿Por qué? Porque voy full, full OP No, de hecho, sí necesito manzanas No las agarré Hola Dark, le mando un saludo Pero lo siento Lo tengo que matar ¿Por qué? Pues porque esa es la ley de vida No todos podemos durar una eternidad Todos tenemos que morir en algún momento ¿Cuál es ese momento? En cuanto que sí O se te ponga enfrente Jesús, ¿en dónde estás? Tú estás enfrente de mí, Jesús Posiblemente mueras O posiblemente yo muera No entiendo a Jesús No entiendo si me quiere pvpear o no Pero a ver Le intentamos ganar al joven Jesús Y lo asesinamos No sé si llevaba la misma armadura Y la misma espada que yo Pero... Gigi Nos tocó en el mapa de Messi Último mapa, chicos De este hermoso video Pegar el pibe Ok, le voy a pegar con el H Bueno, yo voy a salir huyendo, amigos Yo voy a salir huyendo Voy a ver si puedo matar a alguien Y es que este tiene una espada de diamante No puedo hacer nada Contra una persona Que tiene una espada de diamante, amigos Necesito que me caiga una del cielo Vamos a matar a Fran Nioh Ah, miren Gracias, gracias por su espada, joven Gracias No sé si se quedó sin espada No lo sé Los voy a matar A todos los que vean Lo siento, Fernan Pero lo tengo que matar a usted ¿Por qué? Pues porque vino de agresivo usted Primero a sacarse foto Y después a venir de agresivo Que se peleen todos King no Lo vamos a matar A asesinar King, por favor Voltee y pelee Pelee, por favor Delo todo en esta partida Lo matamos Y de este lado Hay más personas Que me quieren asesinar Entre ellas ese joven Que estaba ahí Fran Nioh Le mando un saludo Lo siento por matarlo Fue el que me dio la espada Lo siento, soy un malagradecido Pero así que si yo Es con sus suscriptores Vincho, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me platicaban que lo iban a asesinar Me platicaban que lo iban a sacar volando Lo iban a venir de esta parte Iba a poner lava Lo iba a failear Y un arcazo También lo iba a failear Y lo iban a asesinar Ahí está De este lado Vemos a Pekka Pekka, ya no necesito sus manzanas No se preocupe usted Lo asesinamos Ey, no nos tocó, ¿eh? Tremendo Como que se ha de haber visto Desde su perspectiva Vosito, le mando un saludo Lo voy a quemar con su propia Ey, me mató Espero les haya gustado Demasiado este video, chicos Porque la verdad Es que los paquetes De texturas que les traje El día de hoy Son demasiado buenos Demasiado épicos Y obviamente tienen un cariño Para mí Pues porque son hechos Así a mí Así es que chicos Los links Por favor, me gustaría Que los vayan a apoyar Y todo eso va a estar En la descripción Tanto la IP del servidor Y todo eso, ¿ok, chicos? Si quieren que se haga Una segunda parte De packs de texturas De ustedes Hechos para mí Por favor, dejen Un apoyo inmenso En este video Y ahora sí, chicos Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós